¿Cuántas decisiones claves se toman al día en tu empresa? Las empresas evolucionamos generando una ingente cantidad de datos al día y lo difícil es saber qué hacer con ella. ¿Qué información es relevante para el negocio y cuál no? Los métodos tradicionales no han servido para dar respuestas, generan alto coste y una pérdida de tiempo para la compañía. ¿Y si existiera una herramienta que te ayudara a tomar decisiones de negocio? Con Eometrix de DataDope hacemos posible entender, monitorizar y automatizar recursos y decisiones de negocio a través del análisis de infraestructuras, sistemas y aplicaciones. ¿Cómo? Basamos Eometrix en los siguientes pilares. Discovery. Descubre la información de todos tus servicios de forma automática y desatendida. CMDB. Organiza la infraestructura, entiende su impacto en el negocio y controla tus SLA's. Operational Analytics. Monitoriza en tiempo real el estado de tus seis aplicaciones y plataformas. Business Analytics. Transforma tus datos en una ventaja competitiva y toma decisiones estratégicas en base a información real. Audit. Aplica lógicas de seguridad a los componentes de tu infraestructura expuestos al exterior y manténlos protegidos. Eometrix de DataDope es capaz de ofrecer visión end-to-end del negocio, mejora de la productividad, forecasting, time-to-market más eficaz, mayor flexibilidad en respuesta a eventos externos, reducción SLA's y de costes operacionales y minimizar riesgos IT. DataDope. Work smarter, not harder. DataDope.то. DataDope. 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 Gracias.